Muy buenas a todos amigos, bienvenidos una vez más al canal Hoy tenemos un videazo Hoy van a ver como yo hacía la granja al principio Y tal vez muchas personas no sepan que se puede hacer esto Así que nada amigos, quiero compartirles un lindo momento Porque la pasé muy bien grabando este video Me hizo acordar a mucho cuando yo empecé a jugar Y espero que lo disfruten tanto como yo lo disfruté haciéndolo Ahora si amigos, vamos con el video ¿Qué tal amigos? Vamos a empezar con este video que la verdad que va a ser bastante muy diferente A todo lo que estuve subiendo Bueno porque esto es algo que se me vino a la cabeza el otro día Cuando yo empecé a jugar hacía la granja de otra manera No mataba al asolador Y ustedes estaban quizás algunos preguntando ¿Cómo que no matas al asolador? Entonces ¿Cómo agarrabas el cofre? Porque todos sabemos que el asolador corre como un puto cabrón O sea tipo corre una banda y no hay manera de que no te alcance Pero lo que yo hacía era como, no sé si, no voy a decir la palabra buggearlo Porque creo que era como una mecánica del asolador Pero bueno, sé que es medio confuso lo que estoy diciendo Pero básicamente el video de hoy Si se quieren quedar para saber si esta curiosidad sigue funcionando o no Básicamente vamos a intentar agarrar el cofre azul ¿No? De la granja Sin, sin, sin matar al asolador Y bueno, obviamente tratar de que no nos corra ¿Ok? Que quede caminando Tal vez quedo como un estúpido Pero bueno, hay que intentarlo Para eso primero tengo que limpiar obviamente todos los sectores de la granja Y de paso, bueno, repasemos un poquito también la granja Que está, está bueno ¿No? Para el que no sepa ya le estoy dando un super primer poderoso dato Es que si se quedan acá prácticamente funciona como si se quedaran allá Es lo mismo, fíjense como el zombie pegó ahí la vuelta Y prácticamente no nos ve Lo que odio de la granja, sinceramente O sea, lo que a mí no me gusta de la granja Es, o sea, lo que tardás Tipo, tardás un huevo amigo Literal tardás un huevo en hacer todo Porque tenés que, o sea, tipo A esos gorditos, si no los matás con arma de fuego Tenés que hacer esto para que vuelvan a su posición Es una paja, pero bueno Es la manera más rentable Así todo, la granja considero que es uno de los lugares más rentables del juego O sea, es muy rentable Gastamos muy poco y obtenemos muy buenas recompensas Igual que el bunker alfa Uy, mirá, tocaron saqueadores Por eso traje mi arma de fuego La verdad, no tengo ganas de pelear con ustedes Bitches Así que, vení Uy, paleto Paleto podrido Paleto podrido no quiero entonces Uy, torito, torito Eh, yo antes al principio le decía Ah Le decía pony A estos boludos Ponys furiosos También otro error que cometía mucho Cuando empecé a jugar Confundía los golpes triple Con el golpe crítico O sea, yo cada vez que daba un golpe triple Decía Uy, le di un crítico Y todos me miraban como ¿Es en serio, Capi? Ahora que el pony mágico se fue Vamos a venir a matar al saqueador este verga Fíjense que vienen con la antorcha Creo que ni siquiera hace falta usar la Glock, eh Ah, bueno, hay dos Vamos a usar la Glock porque hay dos No quiero que me hagan papota la ropa Perfecto Yo la Glock la suelo traer nada más por Uy, mirá, dos antorchitas mejor La Glock la suelo traer más que nada por si hay saqueadores Mirá, el cofre azul Esto fue más rápido que Fue muy rápido, amigo Siempre que encuentro el cofre azul Yo lo que hago Lo llevo al centro Lo dejo ahí en el centro Porque soy muy despistado Me olvido muy fácil de las cosas Y por más que lo haya visto ahí Soy capaz de limpiar todo Y después decir ¿Dónde estaba el cofre azul? Y buscarlo como un maldito pendejo otra vez ¿Cuál es el bicho que más odian en la granja? Para mí, los que yo Los que más odio son los toros, boludo Son súper molestos Están cuidando las entradas Y la verdad que no me gusta para nada La granja lo que tiene Es que si lo haces muy tranquilo Gasta muy poco Y si lo haces muy a lo pendejo Gastas mucho O sea, tiene como muchas variaciones Otra cosa que odio Son los zombies que salen de la paja esta Fíjense, eh Uy, es una cabeza Lol Vamos a jugar al fútbol Ojo al fútbol Odio los zombies que salen de la paja, boludo Me da por los huevos eso Perfecto De este lado ya limpiamos todo Limpiamos todo El lado derecho El lado izquierdo Solo faltan los lados superiores Siempre voy a este de centro Para no olvidarme Porque este lo podemos matar desde acá Muy facilito Y el otro gordo Ni se enteró Ah, no Pero hay algo que más odio de la granja Y son los malsanos, amigo Los malsanos son hienas ahí Esperando devorarte Fíjense, fíjense Uy, 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 uy Son una banda Y me olvidé de poner la autocuración Y ropa Carajo Cuidado Cuidado que me olvidé de poner La comida Me muero Me muero en la granja Uy, corre peligro, corre peligro Corre, corre, corre Me pongo la ropa No, esta no era Esta no era Pero no importa Vení, vení, vení Vamos para este lado Que acá no nos ven Acá vamonos para las oscuras Vamos para las oscuras Yo en realidad me había traído Esta ropa también Porque quería como Limpiar esa ropa que está usada Bueno, te puede correr Grave peligro Ya limpiamos el lado izquierdo Genial Recordemos que no hay que matar Al asolador Yo en esta parte Yo ya iría a matar al asolador Fíjense, ahí viene Yo lo que haría es Literalmente matarlo ya esta vez Más que nada Porque es un estorbo ahí Que de vueltas Pero bueno En esta oportunidad No nos importa eso Vamos a limpiar el lado derecho Creo que hay saqueadores acá Saqueador, sí, perfecto Por eso traje nuestra amiga La Glock Porque siempre son dos Ahí está, perfecto La granja lo que tiene Es que te puede tocar Fíjense De hasta aluminio Te puede tocar Notas para experiencia Te puede tocar Planos Es como Es como boludo Es ir al kiosco Y comprar Caramelos Boludo Todo surtido Básicamente Te juro Porque es una variedad De cosas que te pueden tocar En la granja No cosas muy avanzadas Pero mucha variedad Eso seguro Golpe triple a este Golpe triple a este Nos acercamos Este siempre me acerco Para que me vea Como un buen pendejo Perfecto Se me pegó la palabra Pendejo No sé por qué Y creo que nos falta Solamente este Que yo lo tendría Que dar la vuelta Y matarlo de esa manera Pero la verdad Es que me da Una paja abismal Así que lo que voy a hacer Es matarlo así Bueno Perfecto Listo Ya tenemos todo preparado El asolador Está ahí Y ahora es La prueba final Voy a traer El cofre Hasta la sierra Para cortarlo Y ver si podemos Agarrar el loot Y ver si me sale Lo que tengo pensado Antes voy a hacer Una parada acá Y voy a dejar cosas Ok Quiero estar vacío Voy a dejarme todo Excepto El cuchillo también Esto también Voy a llevar comida Voy a tomar algo de agua Y me voy a llevar La Glock No es necesaria La Glock Para nada Pero bueno Quiero ver Que pasa Vamos así Estamos listos Perfecto Volvemos a agarrar el cofre Y ahora si lo llevamos Mientras voy llevando esto Les voy explicando La cuestión Es que el asolador Quede como Caminando Ok Que quede como Vieron que cuando Ustedes lo ven Primero camina Y después empieza a correr Y después corre infinitamente Bueno La idea Lo que yo quiero hacer Es no tener que matarlo Ok Sé que el asolador Igual es un gasto Muy poco Lo podemos hacer hasta puño Es muy sencillo Pero Quiero ver si todavía Sigue funcionando Como yo lo hacía Al principio De esta forma Yo lo hacía Te juro Yo no sabía Matar al asolador Así que voy a Darle con esto Mandinga Voy a ir para este lado Siempre me voy para este lado Para que no me vea nadie Y después me vengo Para este lado Por si quedó algún flaquito O siempre aparecen Algunos flaquitos más Matarlo ahí Con la Glock Rapidito Perfecto Hasta ahí Todo normal Todo es como Lo hacemos siempre Pero Generalmente Matamos al asolador Entonces Ahora tenemos a todos los bichos En el centro Y ahora que Yo voy a intentar Dos cosas Ok Dos cosas Recuerden Vieron que al principio Hay una calavera Y también En la zona verde Donde les mostré Son dos lugares En donde los zombies No te ven Bueno Eso pasa Antes de abrir el cofre Cuando abrís el cofre Ya los zombies Te ven en cualquier lado Pero Pero Yo cuando lo hacía De esta forma El asolador Se va Y se olvida De vos Vamos a ver Si eso sigue funcionando Lo que yo voy a hacer Es Traer a toda la peña Fíjense que el asolador Va a venir mucho más rápido O eso creo Donde esta el asolador Papito Donde esta Acá Perfecto Ah Primero debería matar A todo el mundo El asolador En cualquier momento Va a escupir Ahí esta Muy bien Quería que escupa A propósito Primero hay que matar A estos flaquitos Y ahora nos vamos Para el otro lado Voy a usar el sprint Para sacarle Diferencia al asolador Y la idea es ponernos En la zona verde Vamos a ver si esto funciona Y si no funciona Vamos a la calavera Esto nunca yo lo probé Funciona Perfecto Volvió 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 Ustedes lo vieron Volvió Todavía sigue funcionando Ahora La parte difícil No tenemos que morir Por el resto Porque si nosotros salimos El asolador Vuelve como A cargar Todo de vuelta La información Y no nos funciona Fíjense Ahora no venió Uy 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 Soy una banda No amigo Cagamos Nos encerraron No se cerraron Maldición Acá nos van a pegar todos Literal Es imposible Creo pasar por acá Es la muerte misma Esto es la muerte misma Si 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 pasamos por ahí Nos moríamos Bueno Va a haber que intentarlo Una vez más Tal vez hay que quedarnos Un poco más de costado Pero vimos que funciona Funciona guacho Capaz yo estoy diciendo Una boludez Capaz ahora En los comentarios Más de uno Me va a decir Capi eso yo ya lo conocía Y Sos un tonto La verdad Pero bueno La idea es Mostrarles como yo lo hacía Al principio Como no me animaba A matar al asolador Ya no lo mataba Y yo me acuerdo Cuando streameaba En el chat decían No puedo creer Como lo Como haces la granja Porque claro Yo lo hacía totalmente Diferente al resto Básicamente Lo más normal Era matar al asolador Fíjense ahora El asolador va a aparecer Al lado del cofre Cosa que está bien Es normal Encima del asolador Aparece al ladito Fíjense Muy al lado Pegado Yo lo que voy a hacer Es tratar que vomite Ahí está muy bien Una vez que vomite Voy a usar el sprint Rapidito Y voy a tratar de poner Otra vez en la zona verde Pero esta vez Tengo que ser Un poquito más rápido Hay que estar atento Al mapa Al mapa En el mapa Es donde nos podemos Dar cuenta Si el asolador Ya vino y se fue Voy a poner acá Fíjense el mapa Ahí retrocedió Ahí ya podemos ir Me parece Vamos Y ahora vienen Todos los demás Fíjense Vienen todos los demás En hilera Que no nos maten Hay que tratar De atraerlos acá Y Dar vuelta en la bicicleta No Lo tenemos Lo tenemos Y ahora escuchen bien Si esto salió bien El asolador Tiene que estar Caminando En su lugar inicial En el lugar inicial Si es que no lo modificaron Porque de esto Lo pudieron haber parcheado El asolador Está caminando Está caminando Fíjense Mirá El asolador Está caminando De vuelta Lo pusimos Mirá La última modificación Que me faltaba La última modificación Que me faltaba Ahí está Perfecto Dale Capi Agarrá rápido Bien Tenemos esto Y ahora falta el granero No amigo Literal Estoy muy contento Que me haya salido esto Porque me vinieron Un montón de recuerdos Yo lo hacía literal Al principio Lo hacía de esta manera Quizás no era mejor Porque quizás Yo moría muchas veces Por el hecho de que A veces no los esquivaba No podía pegar la vuelta Pero Quería compartir con ustedes Como yo hacía La granja Al principio Que la verdad Que no muchos Conocen esto Todos piensan que sí Porque generalmente Si vos no matas Al asolador El asolador Te persigue siempre Uy mirá Salieron un par de bichitos Que pasa con esto Es que si yo ahora Por ejemplo Salgo Si yo ahora Por ejemplo Salgo Esperen que Me pongo la pala Creo que me encerré Creo que me encerré Bueno Si yo ahora salgo Y vuelvo a entrar El tema es que Eh Probablemente El asolador Vuelva al lado del cofre Es como No sé Es como 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 que vuelve Como que se buguea Si se buguea Y vuelve A la posición inicial La verdad Está muy Muy bueno esto Sinceramente Yo al principio Lo usaba Moría mucho Por hacer esto Hasta que me dijeron Capi Porque no matas Al asolador Ahora igual Tengo más confianza En el juego Y fíjense Que lo pude esquivar Muy fácil La oleada Eh Lo importante Es tomar esa distancia Con el sprint Pero fíjense Ahora agarro todo esto Plaquita de acero Para casa Y fíjense Como el asolador Ahora está caminando Camina el asolador En su posición inicial Y de esta manera Prácticamente Nos ahorramos Matarlo Pero bueno Quizás No es algo Súper aconsejable Eh Pero ahora Por ejemplo Si salimos Y volvemos a entrar Podemos terminar De lutear El resto de la granja Muy sencillo Nada chicos La verdad La pasé muy bien Haciendo este video Y pensé que No me iba a funcionar Literal Y que onda amigos Hasta acá llegó el video De hoy Si señor La verdad No pensé que iba a funcionar De esta forma Yo hacía la granja Al principio Cuando uno maniaba A matar a asolador Y creo que es Más arriesgado Que Matar al asolador Boludo Creo que Era puro miedo Porque creo que el asolador Es más fácil De matarlo Que haciéndola De esta forma Lo normal sería Que el asolador Nos persiga por todos lados Y así es imposible Agarrar el cofre Porque como todos sabemos Corren muy pero muy rápido Si te gustó el video No olvides que puedes dejarle Un like Comentar Y compartir Con tus amigos Si sos nuevo Te podes suscribir Activar la campanita Para no perderte nada Sobre este juego Ahora si amigos Nos vemos En el siguiente video Let's go ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!